¿Usted considera que este proceso fue completamente transparente, que fue honesto, que fue completamente legal? Justo ayer se hablaba de esto, las autoridades de Morena decían que fue un proceso completamente transparente, que no hay necesidad de reponerlo, ¿no? ¿Usted coincide con esto? Bueno, aquí ya se ha dicho por parte del presidente, fue un proceso inédito, un proceso democrático, un proceso en donde la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México el que determinara. Es romper con el dedazo, con el autoritarismo, es un proceso acordado por los participantes, propuesto en su momento por el propio presidente López Obrador, y los resultados pues son de dominio público, se han conocido, se conoció durante todo el proceso, el levantamiento de las diferentes encuestas, cuáles fueron esos resultados, aquí el presidente incluso mencionaba, lo que significa pues que estas encuestas hayan sido no solamente coincidentes unas con otras, sino que también con una diferencia importante sobre la ganadora, y bueno, pues eso se conoce bien, sabemos que puede, pudo haber algún tipo de incidencias que en su momento se estarán presentando, como aquí ya se dijo, pero conocimos todos de este proceso, se ha venido dando cuenta de manera pública, abierta, ayer en el contexto del Consejo Nacional de Morena, y pues finalmente un ejemplo de cómo pueden darse estos procesos en adelante, precisamente garantizando que sea la gente la que decida quién puede participar, o quién debe participar representando las diferentes fuerzas políticas, en este caso al movimiento. Gracias. Gracias. Gracias.